Seguimos trabajando para el Eterno, seguimos repartiendo volantes, dando el mensaje. En cada lugar donde nos estemos moviendo, allí. Estaremos llevando el mensaje, aprovechando los trancones, aprovechando el movimiento de la multitud de gente. Y agradeciendo al Eterno. Yerushalayim, Yerushalayim, es tiempo de que te vuelvas al Eterno, tu Elohim. Hay momentos en que esta vía se llena de autos. Vamos a mirar. Vamos a hacer tefilas que no haya pasado nada malo, escuchamos sirenas, que no haya habido ningún atentado. Y bueno, amamos que el Eterno tenga misericordia y que el mensaje se pueda llevar y se pueda llegar a todas las almas que necesitan escucharla. Yerushalayim. ¡Gracias!